No sé ni cómo fue pero aquí estamos tú y yo hablándonos de nuevo Después de habernos dicho tantas cosas, después de poner tierra de por medio Pero el amor no tiene fecha de caducidad Y nuestro amor fue bueno pa' que más que la verdad Pero no debemos vernos porque perderemos los estribos Y terminaremos en un cuarto solos con las luces apagadas y los cuerpos encendidos No debemos vernos, tú mejor que nadie entiende lo que digo Pero no debemos vernos después de haber sido tantas cosas Si haces egoísta solo imaginarnos que el saludo que nos demos no será un beso en la boca No debemos vernos, claro que podemos Pero esa decisión a ti te toca Pero no debemos vernos porque perderemos los estribos Y terminaremos en un cuarto solos con las luces apagadas y los cuerpos encendidos No debemos vernos, tú mejor que nadie entiende lo que digo Pero no debemos vernos en un cuarto solos con las luces apagadas y los cuerpos encendidos Pero no debemos vernos después de haber sido tantas cosas Enseguida Enseguida